Bueno, hablamos ahora de las ordenanzas que están vigentes en la ciudad de Rosario y que no se cumplen. Por ejemplo, una de ellas es la del estacionamiento gratuito para las bicicletas en las cocheras. ¿Vos viste alguna vez que las cocheras habiliten un espacio gratuito? De favor, esa cuestión de favor que es conocido de la cochera, te la cuido un ratito y nada más. Te lo puedo dejar y bueno, no sé, déjala ahí que no moleste. Pero no es así, está normado desde el año 86 en esta ordenanza que citaba Susana, no se cumple y los garayistas dicen que temen, porque claro, como no tienen patentes, temen que pueda haber robos. En realidad no quieren ocupar espacios para lo más redituable, que son los autos que allí estacionan. También se pide que haya controles sobre esta ordenanza. Alegan de que no, que no estaban enterados, que no, que bueno, el dueño dijo que no, yo soy empleado o algo así. Y bueno, de una manera u otra, por A o por B, al final uno termina dando vueltas, dando vueltas y dejando atada la bici en una planta, con lo que ello implica, que es mucho más inseguro. En nuestra ciudad, el impulso del uso de las bicicletas como medio de transporte alternativo crece año a año, junto a la cantidad de kilómetros de ciclovías para una mejor circulación. Pero una deuda pendiente es donde dejarlas estacionadas. Bicicletas no se aceptan porque no nos cubren, ni el seguro de robo, ni no tenemos donde atarla. Yo creo que casi ninguna cochera acepta bicicletas. Se puede hacer como favor a algún cliente, pero no, vienen a controlarnos y todo, pero de bicicletas no nos informaron nunca nada. Bueno, acá no nos pagan nada las bicicletas y estamos trabajando alrededor de 5 o 6 bicicletas por día, que están ahí, pero más de esa cantidad no solemos tener porque como no pagan, si roban el espacio a las motos, que las motos sí pagan. Tratamos de mantener siempre la misma cantidad. Y este espacio acá es exclusivo para motos y bicicletas. No tienen patente, más que nada porque para evitar que si son sustraídas, robadas, sí se guardan motos, autos, eso no es ningún problema, camionetas, pero en casi ningún estacionamiento aceptan bicicletas por el tema que no sabe dónde la sacaron, si la robaron o la dejaron escondida. Si bien puede haber un reglamento que diga, bueno, puede meter bicicleta, pero hasta que no se, en el consejo, no saquen una ley que obliga a las cocheras a tener bicicleta, es lo mismo que si me trae, qué sé yo, un skate, qué sé yo, un triciclo, cualquier cosa, qué sabe vos. Alguno va y dice, che, la puedo dejar y normalmente le dicen que sí, pero los empleados, digamos, no hay algo como bien establecido. En el año 2010, el consejo aprobó una ordenanza que encomienda al ejecutivo a que se cumpla con la norma aprobada en 1986 y hasta se apliquen sanciones a quienes la evadan. Nosotros en el año 2010 logramos que se aprobara una norma tratando de avanzar hacia el cumplimiento de esta ordenanza, porque uno de los problemas es que no están previstas sanciones para quien no cumpla esta ordenanza. Entonces, lo que allí decíamos era que el Departamento Ejecutivo hiciera una campaña de concientización en las plazas de estacionamiento y que además propusiera penalidades concretas para la playa que no cumpliera, no con la intención de que se aplicara en forma inmediata, sino que se fuera generando gradualmente un cambio cultural. Ya van a ser justamente tres años, porque fue fin de julio del año 2010, pero hasta el día de hoy no tenemos noticia que el Departamento Ejecutivo Municipal haya efectivizado esto, ni ha contestado esa norma del consejo, y tampoco que las cocheras particulares cumplan la norma. Que acá ten la ordenanza los estacionamientos, es simple, la ordenanza está, hay que darle bolilla, y si no, que los inspectores empiecen a dar vueltas y que la hagan cumplir, ¿no?